El pasado sábado 9 de noviembre, la Casa de la Juventud fue el escenario de la presentación oficial del cartel de la Navidad 2024, el nombramiento del pregonero y la presentación de la campaña de actividades de la Asociación de Belenistas San Lucas prevista para estas fechas. En el acto estuvo presente el delegado municipal de Fiesas y Juventud, Paco Tepizarro, y el presidente de la Asociación de Belenistas San Lucas, José Ángel Pérez del Yelmo. Entonces, un año más se acerca la Navidad, fiesta que cada año se hace más especial para mí, porque me permite disfrutar de todos los momentos previos a ella, como todos los preparativos que nuestra asociación llevamos a cabo. Doy las gracias a todos los socios que colaboran todo el año para preparar todas las actividades que se van desarrollando en esta campaña. expresarles el deseo que la estrella de la ilusión que viene cada año ilumine nuestros corazones y los guíe hacia el portal de la comprensión, la humildad, el amor para con los demás y conseguir un mundo mejor. Un saludo franciscano de paz y bien. Ha habido las gracias muchas veces al ayuntamiento, pero soy yo quien debe de daros las gracias a vosotros, en primer lugar, por mantener esta actividad, por mantener todos y cada uno de los concursos y de las iniciativas que lleváis a los centros y a los barrios de nuestra ciudad, por mantener el concurso, el pregón y todas las iniciativas. Desde la delegación de fiestas, bueno, yo y todos los compañeros que he formado parte también del área de promoción de la ciudad, somos muy partidarios de dejar hacer, es decir, de que sea la sociedad, las hermandades, las entidades, los colectivos los que trabajen, de la mano nuestra siempre y colaborando desde nuestra delegación, pero que seáis vosotros los verdaderos protagonistas de todas las iniciativas que se lleven a cabo en esta ciudad. Por tanto, gracias a la Asociación de Belenistas, a su nuevo equipo, por apostar un nuevo año más por el belenismo en nuestra ciudad y por trabajar en pro de la Navidad. Y también, bueno, me gustaría dar las gracias también a todas las entidades que ya vienen trabajando en la próxima Navidad y en la próxima celebración de los Reyes Magos. Estar en política… Yo me considero muy joven, aunque tengo ya 38 años. Estar en política desde joven te permite conocer, y aquí Juanjo y Carmen seguramente compañeros de corporación podrá darme la razón, te permite conocer compañeros concejales de otros pueblos y de otras realidades y otros ayuntamientos y otros alcaldes y otras alcaldesas, ¿no? Y yo de verdad que no conozco otra ciudad que dé más trabajo en Navidad. Es decir, no conozco otra ciudad en la que las hermandades, las entidades, las asociaciones, la Orden de los Reyes Magos, los belenistas, todo tipo de asociaciones trabajan más por la Navidad de su ciudad. Desde la elección de los Reyes Magos y la campaña de ningún ños y juguete, que es única, por lo menos en el entorno de la provincia, todas las iniciativas de los belenistas, todas las iniciativas de las hermandades y también, como digo, también de la mano del ayuntamiento. Durante este acto se revelaba tanto el cartel que representará la Navidad en Sanlúcar, una fotografía de Rafael Franco Cotán, como el nombre del pregonero encargado de inaugurar oficialmente la fiesta, que en este 2024 recae en la persona de José Luis Raposo, quien ofrecerá el pregón de la Navidad el próximo 1 de diciembre. Se acerca la Navidad con pasos agigantados mientras somos convocados a descubrir la bondad de esa hermosa claridad que reduce nuestro frío. Por eso todo el gentío le rendimos pleitesías a ese Dios, nuestro Mesías, fruto del Verbo Divino. Mi agradecimiento por delante a nuestro delegado de fiesta, señor delegado de fiesta de nuestra ciudad, Francisco Pizarro, amigo Pacote y demás miembros de la Corporación Municipal hoy aquí presentes, como no, a don José Antonio González y a su presidente de la Asociación de Belenistas, Sanlúcar y demás miembros de la misma, miembros de la Orden de los Reyes Magos, Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar y miembros de la Corte Real. Mi saludo y mi gratitud a todos por el gran trabajo que se está desarrollando un año más en la campaña Ningún Niño Sin Juguete. Permítanme el atrevimiento, pero este año yo no puedo ser objetivo y creo que la magia de los reyes ahondará bastante en nuestros corazones este año y ustedes bien saben el motivo. Mi saludo y felicitación también a don Rafael Franco Cotán, autor de este cartel de la Navidad sanluqueña que ha plasmado, como no podía ser de otra forma, de una fantástica manera nuestra Navidad sanluqueña a través de, como el sabe hacer, a través de su cámara de fotos y de la fotografía y, como no, a través del velenismo, de ese gran velenismo que tenemos en nuestra ciudad, que debemos sentirnos muy dichosos y muy orgullosos de ello. Familia, amigos, saludo a todos los hoy aquí presentes. He querido iniciar esta breve intervención con unos sorpes versos que sirven ya como antesala a lo que podremos vivir el próximo 1 de diciembre en el pregón de la Navidad sanluqueña. Y pensándolo bien, poniéndome a pensar, creo que no ha podido ser mejor el lugar elegido como antesala que en la Casa de la Juventud. La Asociación de Belenistas San Lucas presentaba además la programación de actividades que llevará a cabo en estas fiestas. En ese sentido, la asociación pone en marcha del 4 al 29 de noviembre el Certamen Colorea y Pinta la Navidad, para alumnos de Educación Especial, Infantil y Primaria. El Certamen Cuentos de Navidad para Educación Primaria y Secundaria. El concurso de nacimientos Ciudad de San Lucas haré las categorías artísticos de particulares y entidades tradicionales, dioramas infantiles y escolares, así como el Certamen Fotográfico Imagen de la Navidad 2025, con la entrega de trabajos en la Asociación de Belenistas del 10 al 16 de enero. La procesión del Niño Jesús tendrá lugar como cada año el 7 de diciembre, desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de calle San Juan, con una Santa Misa a las 7 de la tarde, procesión a las 8 menos cuarto e inauguración del Belen Municipal a las 8 y media de la tarde. Este evento ha servido de antesala a todo lo que se va a vivir en la ciudad durante estos meses, acercándonos además a la tradición belenista sanluqueña. El Edomía que salía de su voz transmitía vaya amor, ay, qué bella canción.